Bien, alumnos de sexto de primaria y primeros días, en el área de gramática vamos a ver lo que es todo lo que se atiende a los verboides. Muy bien, los verboides nos dicen que son las formas no personales del verbo, ya, son formas verbales en las que no se expresa o no se indica la persona gramatical, ya, entonces, en los verboides las personas gramaticales como que no funcionan, ya, o sea, no indica la persona gramatical como yo, y a ustedes, nosotros, etc., etc., no indica eso, ya, entonces, esa es una de sus características principales con respecto a los verboides, si bien es cierto que tenemos unos grupos, ya, entonces, son verboides, pero tienen una característica diferente, ya, una característica diferente que lo diferencia de los verboides, una cosa es verboide, la otra cosa es verboide, ¿entienden? Muy bien, muy bien, entonces, vamos a ver nosotros cuál es su diferenciación, ya, entonces, también nosotros podemos decir que el verboide es una palabra invariable, ya, porque no cambia su forma, permanece siempre igual, dice, sin importar cuál es el uso que se debe, o sea, siempre van a estar precisos hasta el fin, no cambian la forma, ¿no?, como lo hace el verbo, ¿no?, entonces, el verbo se cambia, cuando yo intento conjugar, yo trabajo y trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajarán, y está cambiando su forma, en cambio el verboide, no, no tiene a cambiar la forma, muy bien, entonces, denominar las formas no personales del verbo, son tres, ya, participio, segundo y definitivo, ¿entienden?, entonces, en base a eso, vamos a ver cuál es su diferenciación, tenemos un participio, ¿ya?, en participio, tiene que terminar en ad, en ido, en to, en soy, en cho, ¿entienden?, entonces, estas palabras que están hablando, se le denominan verboides porque terminan en estas características, ¿ya?, en estas características, entonces, cantado, 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 tambien, cantidad, dividido, enido, dicho, hecho, escrito, en to, impreso, en soy, ¿entienden?, claro, estos no son, son otras, muchas otras palabras, son otros verbos, que cumplen la función del verboide cuando tienen esta terminación, al final de la palabra, ¿ok?, muy bien, ahora, cuando hablamos de gerundio, también es lo mismo, tiene dos características, ¿Ya? Palabras terminadas en mando y en nieto, con respecto a veros, ¿ya? Y cuando tengan una terminación mando, entonces ya por supuesto que son verboides, ¿no? Mirando, tenemos amando, tenemos comiendo, tenemos volviendo, tenemos saliendo. Y entre otras palabras van a tener un pleno esa función, serie de homenajes, forma más personal de ver. Luego tenemos lo que es el infinitivo, ¿ya? El infinitivo tiene tres características, ¿ya? Pero determina de mal, aquí, y en él, ¿ok? Por eso tenemos nosotros acá, que es el término lo que es, ¿ya? Amar, que no tenga nada, comer, mer, y luego en aquí, ¿entendido? Muy bien, entonces, estos infinitivos cuando terminan en estas características, entonces se le a verboides, ¿no? No sé si en el texto creo que eso está ahí como ejercicio, entonces dice, a veces, ¿no? Dice, identificar los verboides, y siempre dice, también, no confundir con los verbos, ¿entienden? Entonces, estas, esto que está acá, esto, y esto, hace que no se confundan con los verbos, ¿ya? Entonces, si yo encuentro dentro de una lectura, ya, verbos que tengan estas características, entonces no son verbos, sino son verboides, ¿ya? Lo mismo cuando yo encuentro verbos que terminan en ar, en él, en ir, no son verbos, sino son verbos, ¿ya? Y cuando encuentro este que está acá, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, dentro de una lectura, entonces no son verbos, se le denominan verbos, ¿ya? Por esas características que están dentro de los signos, son terminaciones, ¿ya? Al final de cada uno de los verbos, ¿ya? para luego, llamarse de vergüenza, ¿ok? Muy bien, chicos, esto es todo con respecto a los verbos, ¿ya? Y de vergüenza.